hoy en almería escena tenemos a paik cabalero y pepe lee bienvenidos instituciones del rock and roll en sentido estricto de la palabra que han brotado aquí en almería hace ya mucho tiempo y que han venido a liarla aquí a almería escena hoy chicos que pues nada aquí hemos venido a echar un ratico paik cabalero cuánto tiempo lleva enganchado al rock and roll en el sentido clásico de la palabra en el sentido clásico yo creo que desde grío no empecé con los beatles y y unas grabaciones así de ellos pues primitivas me derivaron a los 50 50 el rockabilly los fanáticos tú eras de los fanáticos que iban a ver gris ya vestidos de ya con su tupé currado hombre yo gris no la pillé en el cine pero vamos yo creo que no había nacido tú sí pepe tú sí pero yo era un anti gris así sí 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 estaba demasiado explotado demasiado pop demasiado era una cena un poco completa era una cosa que no era no era digamos el punto de arranque tú ya venía ya tampoco mucho pero pero no 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 es un instante igual pero pero no era precisamente recuerdo una gente aquí en almería recuerdo ahora mismo que me lo dices uno con una cazadora que ponía no somos ni ramoncines ni travolta somos rockers así sabes había uno con eran de facetas que estaba la bromica de travolta y eso acababa mal eso claro con la gente que había entonces por lo que me ha contado lo vuestro es puro amor por la música de los 50 sí cuéntame cuál ha sido la evolución porque yo sé que que había estado en distintas formaciones que pepe ha tocado los sunrockets y en muchos otros sitios cuéntame un poquito cómo ha sido la trayectoria cómo habéis terminado juntos pues supongo que por a fuerza de convivir no aquí en la misma ciudad y cuando yo empecé con mi proyecto éramos cada uno de un sitio pepe estaba con sant roques como dices y al final pues fue cuestión de planteárselo cuando cuando se fue el anterior contrabajista y él encantado claro si no no y tuvimos más oportunidad de trabajar yo recuerdo que uno de los primeros discos también creo que alguna canción o algo así que estaba lesionado o sea y me coincidió con una lesión que tuve que me ha que raro es una lesión de tenista tocando el contrabajo o algo así parecido sabes en una no me acuerdo en qué pero hombre siempre hemos colaborado tenía su formación tenía su banda señal sus proyectos nosotros otra pero vamos luego nos juntamos todos juntos en el bar hicimos un experimento en el bar de yo así así que bueno con chipo martínez y pepe un día que diego tenía un compromiso y no pudo venir y hicimos ya el primer sino que casi tenéis que llamar a diego y decir oye diego lo siento pero esto ya pero fue muy buena fue muy buena porque fue unos días antes o lo que sea que de pronto surgió y como nosotros realmente somos músicos lo que haga y vamos lo que un repertorio y trabajo hecho terminado que la gente pueda escuchar contarnos país cabalero bueno el primero la maqueta con gente el bandolero el primer disco con gente el bandolero y ya país cabalero hay torro sin miedo a volar y el último three cores and the truth más varios singles y eps todos publicados por sleazy records menos un single de siete pulgadas que lo publicó migraine en alemania muy bien pues ya sabéis ahí tenéis todo el material para conocer profundamente a país cabalero lees y records puntocom y el último trabajo el último trabajo pues yo creo que es el trabajo más madurado de los que participan fruto de mi de mi evolución no como músico y de la experiencia y sobre todo la aportación de a la producción de mario cobo que tenemos la suerte de tenerlo aquí en almería y no ha podido venir por por compromisos familiares pero mario cobo que tocaba con loquillo si hasta un tiempo claro con loquillo bueno y tiene una trayectoria en el mundo del rock and roll pues muy dilatada y de eso es de lo que vamos a escuchar hoy algunos temas no del último trabajo bueno hemos preparado un set así con tres o cuatro temas de trabajos anteriores pero muy enfocado hacia lo del último disco sí la escena del rock and roll en almería en españa porque me consta que vosotros habéis hecho valor sobre todo fuera o sea en europa es verdad que en europa hay más demanda de este tipo de música del rock and roll tenemos la suerte de pertenecer a una escena no que no es una cosa así muy global pero de gente con un público muy fiel y seguidores y que consta de festivales pues por toda europa incluso fuera de ella y entonces pues claro es un poco así chocante al principio porque hace una banda y con cuanto hay sangre nueva ofrezca tal y la cosa va bien pues te llaman de diferentes festivales te hace europa entera pero son cosas de fin de semana de festivales y tal pero bueno oye se viaja se viaja hemos viajado un ratico si no 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 y luego y luego que la gente muy participativa en esos festivales son festivales muy muy reivindicativo porque luego ya no se mezcla en sí un festival de música sino se mezcla todo un festival de coches por ejemplo la cultura horror o festival de ropa festival de tema pin-up en festival de de comidas o sea de carreras es que todo es una mezcla y según en qué parte de europa vayas pues se ejerce más unas cosas por ejemplo no lo mismo finlandia que australia no no pero por ejemplo habéis tocado los dos sitios cierto sí sí y no pero lo que dice pepe así un poco orientado al estilo de vida retro vintage y tal pues hay hay una zona europa donde especialmente se aplica muy bien eso y además que no es que sea una ciudad que en francia centro de francia no sé si será por la tradición que tenía de los eeuu del tema de la guerra que es que tiene todo el mundo coche vas a cualquier pueblo perdido y no sabemos recordar que no sabemos ni por dónde íbamos ya en la furgoneta llegamos un sitio digo pero aquí hay algo de pronto ves descampado ves tal a las pruebas de sonido lógicamente cuando hay poca gente pero de pronto llega por la noche y es que no puede ni pasar de coche de coche desde que has parado que parece que has viajado a los 50 el último que hicimos que creo recordar en rostock o sea ya pegado del báltico ahí arriba fue impresionante con una tormenta de agua que eso como bueno almerián como bueno almerián se recuerdo que nos llevaron al hotel es una anécdota muy buenísima nosotros esperando pero era estábamos quiero cayendo un chuzo de punta y aquello era un descampado donde hacía el oval hacían carreras en oval en tierra con carpas con gente estaba aquello plagado de coche pero allí en pegado cayó una tromba de agua y nosotros esperando ya que viniera el promotor diciendo chicos se ha suspendido ya como prácticamente estamos ya casi en hotel casi en pijama cuando de pronto llegamos venga vámonos pero los pantalones de pinza todos los azar pero mira hacía siglos que no veía tanta gente metida en una carpa pero pegando botes daba igual la que estaba cayendo es que lo que pasa que tenéis una mentalidad demasiado almeriense aquí caen cuatro gotas y dónde vas una amiga y se acabó pero allí cuatro y además que íbamos dos almerienses y dos adoptados en aquella banda íbamos dos almerienses de pura y los dos que viven mario y mario cobo y mario y él no que prácticamente ya son más almerienses que el cañillo jesús y estos dos ya son más almerienses que el cañillo de la puerta puerciana pero y eso también no es que se asustaron cuando dice esto le habéis puesto banda sonora a una película recientemente si bueno participamos en el no nos contactaron de la vida era eso se llama la película y nos contactó nos contactaron porque se ve que el director creo que se llamaba david david martín creo que le gustaba mucho un tema y nada lo grabamos allí en la zona del parque en paraíso carníbal que son también amigos y fue curioso pepe está más acostumbrado pero yo eso del cine no lo controlaba mucho yo recuerdo que los sunrockets pusieron también banda sonora a una de las primeras obras de teatro que yo hice con pepe céspedes y paco calavera y alvarito que es mamocracia y sunrockets puso el tema original la tengo la tengo buenísima si hicimos también al programa de radio de del programa de gol de onda cero el como se llama radio estadio la banda sona radio estadio que suena diariamente yo creía que después lo habíamos grabado sigue sonando cuando pone radio estadio antes de empezar el programa de que siempre antes de empezar la almería si es que la almería son muy de rock pepe ha estado en primera fila viendo en el auditorio maestro padilla nada nada menos que aquí en quien era no se va a creer la gente hombre ya más eso está demostrado a chuck berry chuck berry en el auditorio maestro padilla mujer se subió al escenario a bailar con sí sí aquello fue muy grande muy grande bueno pues en aquella época en aquel momento fue chuck berry y hoy tenemos a paik cabalero así que chicos muchísimas gracias muchísimas gracias por venir por ser tan generoso por hacer rock and roll es por no dejar de hacerlo pase lo que pase con virus sin virus y por darle caña almería y a la música y por estar aquí hoy en almería escena estamos grabando la entrevista aquí en este otro pueblo pero nos tenemos que ir directamente al auditorio maestro padilla para disfrutar inmediatamente ahora mismo de la música de paik cabalero vamos para allá 1,2,3,4 y 2,3,4,1,2,5,6,6,6,6,7,5,6,4,7,4,5,7,2,2,5,7,2,5,7,4,8,-6,6,3,5,6,7,7,4,7,3. Pono volent Different I'm just entangled in prison songs You don't know how much you take You're gonna send a file You can't, I wanna drop the talking Know how to shake em We'll be raising, oh, we'll be making So I presume they let you get out of here Oh yeah! I won't call nobody, baby, nobody, honey Nobody with me, spending my money Nobody gets me, baby, to be done all day Oh yeah, oh yeah I won't call nobody, kiss me, nobody, hug me Nobody touch me, nobody love me Nobody gets me, baby, to be done all day On the day they set you free I'm gonna get you back with me I'll be waiting outside for you Cause you and me got a bloody deal I won't call nobody, baby, no, I should shake em We'll be raising, oh, we'll be making em Celebrating, baby, to be done all day 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 ¡Gracias! 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 No puedo evitarlo, me siento azul Voy poco a poco cargando mi cruz Cantando y llorando por este blues Cuando me fui de casa me dijiste volverás Y yo pensé que nada me podía a mí parar Ahora no puedo continuar Y ruedo por el pueblo Buscando por la barra de algún bar Tabaco, alcohol y rock and roll hasta el amanecer Buscando a alguien que quiera mi corazón romper Ahora no quiero volverte a ver Ahora no quiero volverte a ver Y ruedo por el pueblo Se echando cualquier otro Se echando cualquier otro tal vez No puedo evitarlo, me siento azul Voy poco a poco cargando mi cruz Cantando y llorando por este blues Seis trenes ya han pasado Pero ninguno cogí Seis trenes ya han pasado Imaginando, diciéndome, lárgate de aquí Ahora no puedo Y a ser feliz Y a ser feliz Y ruedo por el pueblo Con mi pensamiento pues con ti Uniendo como un perro Uniendo como un perro en esta vieja estación Uniendo como un perro en esta vieja estación Uniendo los pedazos rotos de este corazón Ahora no puedo No, por favor No, por favor No, por favor Y ruedo por el pueblo Viendo tu espectro en cualquier balcón Y ruedo por el pueblo ¡Suscríbete al canal! No puedo evitarlo, me siento azul Voy poco a poco cargando mi cruz Cantando y llorando por este blues ¡Suscríbete al canal! 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 Nadie gana con alguien como yo Olvidé mis valores en un rincón Oh wow, I really thought that I could stay this time Oh wow, pensaba que esta vez me iba a quedar Oh wow, pero tengo que enfrentarme a lo que soy Oh wow, traposo y mentiroso donde voy Oh wow, el polvo a mis espaldas me hará desaparecer Como zorro en el desierto que no encuentra que comer Un animal huyendo cuando empieza a anochecer Vuelvo a perder El polvo a mis espaldas me hará desaparecer Como zorro en el desierto que no encuentra que comer Un animal huyendo cuando empieza a anochecer Lo sé, vuelvo a perder One, two, three, four Well, you can see how much I'm crying There's no point, no use denying, baby I miss you so Here I am alone in one dream Out of a town just looking for something, baby I miss you so I remember the day I made you mine I'm just getting me through the sun of times It's kind of a time to once more rhyme Back again with you Like the sunny day after the rain Nothing soon will meet again Oh, baby I miss you so Here I am Here I am The sun I lighted got my way Girl, I'm coming home to stay Cause, baby I miss you so I miss you so Been in one long road Been in one long long while Every day I pray to see your smile Cause, baby I miss you so I remember the day I made you mine I'm just getting me through these hard, hard times It's kind of a time to once more rhyme Back again with you Back again with you Back the sunny day after the rain Another soon we'll meet again Oh, baby I miss you so Baby I miss you so I miss you so I miss you so I miss you ¡Gracias!